Él es Mark B, también junto con el mayor, ahí en este tema. Pues Mark se encuentra aquí con nosotros y lo vamos a recibir con un súper aplauso. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo estuvimos detrás de Mark B? Tiene la agenda bastante apretada. Fue así de verdad, porque yo desde que tú me lo dijiste, yo dije para allá yo voy directamente. Lo que fue difícil ver, no sé si que he estado trabajando mucho, gracias a Dios. Claro, cuéntanos de todo este éxito. Tal vez la gente crea que es repentino, pero no, tienes bastante tiempo trabajando. Sí, sí, tengo un tiempo ya. Incluso yo vine aquí a Artimedio hace un año atrás, yo creo que fue ya, y vine promocionando mi canción Hacerlo Escondido. Y aquí hoy en día estoy con Parlebelitas y con esa canción con el mayor, va a seguir. De verdad que ha sido todo rápido y es una bendición. Tú sabes que el tiempo de hoy es perfecto y la gente ahora le gustó mi música y estamos aquí. ¿Cuál ha sido el tema que te ha dado más éxito, Mark? Bueno, yo diría que Parlebelitas. Parlebelitas ha hecho cosas impresionantes, de verdad. Que en Nueva York he ido dos veces a la parada dominicana, a la del Bronx y a la del Manhattan, por el auge tan grande que tiene allá entre los dominicanos. Y es una bendición. Esa canción tiene que un mes y medio, creo yo. Y está sonando en emisoras americanas, allá en Estados Unidos, en sitios que ninguno de nosotros pensábamos, en Europa, en... Y el video de la señora, cuéntame de eso. Eso lo subió Ludacris. Ludacris, un artista americano lo subió. Que también, yo te digo, que la canción da esa alegría. Eso es lo que, como canciones como For Real, For Real Williams, que es como una canción así que es divertida, es como para el verano. Y eso es lo que está pasando. La hicimos en el momento adecuado. Creo que eso fue lo que pasó. Claro, bueno, precisamente en el día de ayer se estrenó una película que cuenta la vida de dos artistas urbanos muy importantes de este momento. Y muchos queremos saber qué hay detrás de los famosísimos urbanos que están en su momento ahora mismo. ¿Cómo inicias, Michael? Bueno, hablando de eso que tú lo mencionaste, que hay una película, también hay un documental reality que va a salir... Sí, por aquí mismo, por Telesistema. Por aquí mismo, el Telesistema, que se llama Selva de Cemento, que ahí van a ver mi historia, cómo yo empecé, dónde yo estudié. Pues dan un adelantito aquí. Un adelanto es que mi padre, obviamente, era músico, mi padre era bailarín profesional, de esos de los tiempos de los 80, con la Gran Manzana, Luyo Valle. Y yo metí en eso de la música, con la Gran Manzana, Vitico Roque, ¿te acuerdas de Nene Bomba? En aquello entonces, Nene Bomba chiquito. Claro, el Nene Bomba. El Nene Bomba. Yo soy tu nene. Yo también le cuela cuando... Bueno, en ese tiempo, yo viajé con él y bailé con él en el grupo de él. Yo fui su corista un buen tiempo. ¿Qué te digo? Y siempre me mantuvo en la música. La música siempre ha sido mi pasión, mis sueños. Y nada, aquí estoy siempre trabajando y aquí estamos por eso. Mark, tú tienes una hija, tú tienes una bebé, que vive en los Estados Unidos. Vive allá, tiene siete años. Eso es algo que, mira, nadie lo sabe. Te lo acabo de decir. No, tú lo has compartido en las redes. Sí, en las redes lo he compartido. Tú sabes, es algo bonito que pasó a una temprana edad mía. Y es una bendición, yo te digo. Tú sabes, trabajo para ella. Y eso es una de las cosas también que me motivan cada día a trabajar más fuerte y con una visión para poder darle un buen futuro a ella. Claro. Ahora mismo, el tema que está de promoción es tú eres la vaina. Sí. ¿Qué significa tú eres la vaina? Yo veo a todas las chicas que suben videos de su carro en que tú eres la vaina. Esa era esa canción en la nueva mía, solo, que mucha gente decía, oye, ¿por qué siempre con colaboraciones con gente? Y es porque obviamente empezando es bueno que alguien te ayude, tú sabes, porque como no soy reconocido, ellos me ayudaron ahí y les doy las gracias por la oportunidad. Y ahora saqué tú eres la vaina y esa canción es un boom en la calle. Las mujeres, así como tú dices, grabándose. O sea, las mujeres son, hay que darle su respeto también. Uno siempre habla mal de ella. Él sabe que siempre hablamos de champeadoras, que nos quitan el dinero. Tú tienes un tema así, mi hija. Sí, yo tengo un tema así. Pero son cosas que no pasan a uno personal. Pero también hay mujeres que tienen su dinero, como tú, trabajadora, que le gusta ir a los sitios y comprar su propia botella y hasta brindarle a los hombres. No, no, hasta ahí no llegamos. Y esas mujeres son la vaina y me quise dirigir a ella directamente en esa canción. Hasta ahí, hasta ahí no. Mark, por ejemplo, ¿eh? Oye, pero esto es increíble. Esta calle, ya veo que tú, tú. Yo pensé, yo pensé que podíamos salir un día y danos para el trago. Claro, ya yo vi. O sea, ¿qué yo voy a hacer con la...? Oigan lo que están pidiendo ahora. El WhatsApp de Mark V. ¿Quién lo está pidiendo? Es Jennifer. Ah, sí, no. No, pongo el WhatsApp, pero si lo pongo tengo que cambiar el número mañana. Mark, un día en tu agenda. Por ejemplo, después que salgas aquí, ¿qué tienes planificado? Bueno, después de aquí tengo otro programa de televisión. Después continúo preparándome para el video nuevo que tengo con Don Miguelo. Hace una canción con él hace como tres días. Oh, sí, ponme la aplaudir. Ponme la aplaudir. Son términos fuertes. ¿Qué hay que poner aplaudir? O sea, no, no, no sé. ¿Usted sabe que aquí en Art y Medio es una clase de...? Somos un programa familiar. Sí, familiar. Pero son cosas que se usan en la calle, cosas que se usan en la discoteca. Es un baile. Podemos la aplaudir. Que se baila como en los tiempos del trádeo. ¿Qué será? De la artesina. Entonces hice esa canción con Don Miguelo y vamos a hacer el video este viernes. O digo, el jueves. Ahora el jueves. Y hoy terminamos de prepararnos las ropas. También Latin. Ah, sí, Latin Music, que es el viernes. Latin Music Tour, que es el viernes allá en Punta Cana. La rock, eso es gracias a Kepetour. Es verdad que gracias por la oportunidad. Vamos a estar ahí con Don Miguelo, con Moussa Lapara, Chiquito Timbán, Miriam Cruz y Anthony Santos. La verdad que eso va a ser muy bonito. Claro, y muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Espero que vengas en muchas otras ocasiones. Estamos aquí, para lo que usted diga. Gracias y muchísima suerte. Felicidades por tu éxito. Muchas gracias, muchas gracias.